Qué triste papel ha decidido jugar el Partido Conservador en este país. Es muy lamentable que quienes han polarizado este país desde hace más de una década, que lo han hecho a través del discurso de dividir, y no sólo del discurso, sino desde las acciones de gobierno, ahora resulten ser víctimas, ahora se quejan. Qué triste es que vengan a acusar al presidente de la República sobre las amenazas que le lleguen a una senadora que se atrevió públicamente a amenazar al presidente de la República, ahora resulta que ella es la víctima. Y esta señora senadora pretendía empañar una sesión solemne con una amenaza de un vacío, de una estupidez tremenda. ¿Por qué? Porque tiene cero argumentos. Entonces, es muy lamentable que ni siquiera quiera asumir las consecuencias de sus actos, de su traición al pueblo de Sonora, de su traición a Andrés Manuel López Obrador y al movimiento que la trajo al Senado. Entonces, no sean infantiles, crezcan, ya argumenten algo. Es muy lamentable esto, siempre es culpa del presidente, siempre es culpa de Morena. Ahora, resulta que le dijeron a la señora Telles las grandes amenazas, grandes amenazas, en Twitter, por cierto, que es el medio que ella maneja porque nada más ahí le hacen caso a algunos bots de los que tienen contratados. Le dijeron, pues como no va a venir el presidente para que lo increpen el Senado en un territorio controlado por ella, la invitamos el 20 de noviembre al Zócalo, al fin que ya nos invitó el presidente a todas y a todos los mexicanos. Puede ir la señora Telles al Zócalo a encarar al presidente de la República, al Zócalo de la Ciudad de México. Es cuanto.